Un estudio realizado en Alemania sugiere que los futbolistas merman su rendimiento cuando cubren sus cuerpos con tatuajes y les aconsejan a los clubes que prohíban esta práctica. Según los investigadores, los jugadores sufren un bajón entre el 3 y el 5% después de realizarse un tatuaje, además de disminuir su capacidad de recuperación y de sudar eficientemente para regular la temperatura corporal. Así encontramos que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo y Paul Pogba, quizás los dos futbolistas de mayor rendimiento físico en el mundo, no tienen ni un solo tatuaje. Sin embargo, en otros cracks como Zlatan, Sergio Ramos o el propio Lionel Messi, cuesta trabajo encontrar un pedazo de piel sin tinta. Actualmente los clubes imponen férreas normas de conducta sobre los futbolistas, pero ninguno se ha mostrado partidario de regular los tatuajes. ¿Será entonces que a partir de ahora veremos a más cristianos y menos Zlatans sobre la cancha? Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.